Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero Que ya te estoy olvidando Yo tengo pena contigo Y comparto tu condena Tengo pena contigo Yo comparto tu condena También espero el grito Que romperá las cadenas Nací en Nueva York Y en el condado de Manhattan Yo nací en Nueva York En el condado de Manhattan Dome perro, dome perro Y por un beso te mata La rutina El truquito La maroma Ay, bendito Ay, bendito Ay, bendito Ay, 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 ay Ven y gente abusada Siempre la misma jugada Víctimas de avaricia Que son víctimas de injusticia Y esto no puede seguir Pronto todo cambiará No pierdas fe, no pierdas fe, no pierdas fe Víctimas de la y bendito ¿Qué pena me da? Víctimas de la ignorancia ¿Qué pena me da? Que son víctimas de circunstancias ¿Qué pena me da? Víctimas de su truquito ¿Qué pena me da? Que son víctimas de la y bendito ¿Qué pena me da? Esto sí está bueno ya ¿Qué pena me da? Bendito 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 Pobre pa' pobre Bendito Rico pa' rico Bendito Viene el cantazo Bendito Ahí viene el grito Bendito Espera que salga Bendito Tu numerito Bendito Y espera que gane Bendito Tu caballito Bendito Ahí Bendito Está bueno ya Hasta pena me da Pena me da Hasta pena me da Pena me da Pena me da Hasta pena me da Pobre pa' pobre Bendito Pena me da Rico pa' rico Bendito Ahí viene el cantazo Bendito Que ya viene el grito Bendito Oye boricua Bendito No pierda el orgullo Bendito Despierta mi pana Bendito Depierta lo tuyo Bendito Ahí Bendito Ahí Bendito Está bueno ya Está bueno ya Y viene el cantazo Que ya viene el cantazo Sonará el cantazo Y llegará el cantazo Y llegará el cantazo Espera el cantazo Ahí viene el cantazo Bendito Que se oiga el grito Bendito Que venga el grito Bendito 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 Se acabó 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 Se acabó